Vida, vida, solo con ti Vida, 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 siempre con ti Camminiamo noi, accanto ai nostri eroi Sopra un campo verde, sotto un cielo blu Conquistate voi, una stella in più Conquistate voi, accanto ai nostri eroi Vida, vida, solo con te Vida, 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 sempre con te Oh 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Enciende el Señor! ¡Mira, mira! ¡Soy por ti! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!